Continuando con la buena relación de las ciudades hermanas Santa Fe Spring y Navojoa, siguen los lazos por medio de acciones conjuntas y de interés para ambas localidades. Con la representación del presidente Raúl Silva Vela, el regidor Gerardo Pozo Rodríguez realizó una visita a esa ciudad en la que se reunió con el Comité de Ciudades Hermanas para extender una invitación al mismo. Explicó que se busca estén presentes en la inauguración de la subestación de Bomberos Oriente, así como la posibilidad de promover la inversión económica de empresas americanas en Navojoa a través de su Cámara de Comercio. De igual manera, en reunión con la presidenta de Ciudades Hermanas, se está viendo la posibilidad de los intercambios educativos y deportivos entre Navojoa y Santa Fe Spring. Gerardo Pozo Rodríguez argumentó que con estas acciones se busca el crecimiento de ambas entidades por medio del apoyo mutuo y la colaboración con actividades que enriquezcan a sus habitantes en todos los sentidos. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes para las noticias. Marco Antonio Palma.